Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Hace unas semanas, el actor turco Kerem Bursin desató rumores de un nuevo romance cuando fue visto en varias ocasiones en compañía de la heredera Melisa Saban. La noticia ha sido una auténtica sorpresa para muchos de sus seguidores, ya que, según personas cercanas a Bursin, el actor estaría viendo a Melisa como alguien muy especial, incluso como la mujer de su vida. Esta declaración ha generado un sinfín de especulaciones, ¿es posible que Bursin esté realmente comprometido con esta nueva relación? ¿O será solo una aventura pasajera en el vertiginoso mundo de la fama y las relaciones mediáticas? Kerem Bursin es conocido por su carrera en la televisión turca y sus carismáticos personajes que le han ganado la admiración de millones. Sin embargo, en los últimos años, el actor ha sido reservado con su vida amorosa, especialmente después de relaciones anteriores que estuvieron bajo el ojo de los medios. Melisa Saban, por otro lado, proviene de una de las familias más influyentes y reconocidas de Turquía, y es famosa por su estilo de vida discreto y sofisticado. El hecho de que estas dos figuras públicas hayan sido vistas juntas ha desatado un auténtico frenesí mediático. Para muchos, el hecho de que Kerem y Melisa estén pasando tiempo juntos podría indicar que su relación es más que una amistad. Las fuentes cercanas al actor afirman que Bursin ha encontrado en Melisa una conexión que no había experimentado en el pasado. Algunos incluso sostienen que Kerem habría comentado a sus amigos más cercanos que Melisa tiene algo especial, que lo hace pensar en ella como alguien con quien podría compartir su vida de manera duradera. Los fanáticos de Kerem Bursin se han mostrado divididos ante esta noticia. Mientras que algunos celebran la posibilidad de que su ídolo finalmente haya encontrado a la persona ideal, otros están un poco escépticos sobre la estabilidad de esta relación, dada la diferencia en el trasfondo de ambos. Melisa, al provenir de una familia con tradición empresarial y con un perfil social reservado, representa para Bursin una pareja bastante distinta a las que ha tenido anteriormente. Sin embargo, quienes los han visto juntos en eventos privados aseguran que la química entre ellos es innegable. Testigos han descrito a Kerem como alguien totalmente embelesado por Melisa, y afirman que ambos parecen estar muy cómodos el uno con el otro. Esta cercanía ha hecho que muchos crean en la seriedad de su relación, aunque la pareja aún no haya hecho ninguna declaración oficial al respecto. Una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores y el público es si esta relación será realmente duradera o si se trata de otro capítulo fugaz en la vida amorosa de Bursin. Los amigos cercanos de Melisa afirman que ella ha sido una mujer que siempre ha buscado la estabilidad y que no se deja llevar por relaciones pasajeras. Esto ha dado pie a la idea de que Melisa podría estar buscando algo serio con Kerem, y no una simple aventura. Por otro lado, fuentes cercanas al entorno del actor afirman que Bursin ha llegado a un punto de madurez en su vida en el que valora más las relaciones profundas y significativas. La posibilidad de que Bursin haya encontrado en Melisa a la mujer que busca estabilidad y serenidad en su vida amorosa ha hecho que muchos se pregunten si realmente la ve como la mujer de su vida. Este nuevo enfoque del actor hacia su vida personal podría ser una señal de que su relación con Melisa está en un nivel diferente a los romances anteriores. El apellido Sabanc no es cualquier nombre en Turquía. Pertenecer a esta prestigiosa familia significa que cada paso de Melisa está en el ojo público, y cualquier decisión sentimental puede ser interpretada como un movimiento estratégico. Aunque Melisa siempre ha tratado de mantener un perfil discreto, el hecho de que se la relacione con alguien tan famoso como Kerem Bursin significa que su vida privada está bajo una lupa más intensa que nunca. Algunos opinan que la familia de Melisa podría ser cautelosa respecto a esta relación, considerando la imagen pública que los Sabanc han cultivado durante décadas. Sin embargo, Kerem Bursin ha demostrado ser una figura respetable y seria en la industria del entretenimiento, lo que podría favorecer la aceptación de esta relación. Si bien todavía no hay declaraciones por parte de la familia, la atención sobre esta relación sigue creciendo y la sociedad turca espera ansiosa por cualquier novedad. Por ahora, Kerem Bursin y Melisa Sabanc parecen estar disfrutando de su tiempo juntos sin la presión de etiquetas ni declaraciones públicas. Sin embargo, el hecho de que Bursin se haya referido a Melisa como la mujer de su vida en círculos privados sugiere que sus intenciones podrían ir más allá de una simple relación pasajera. ¿Será Melisa realmente esa persona especial que Kerem ha estado buscando? ¿Podría este romance ser el inicio de una relación estable y duradera, algo que muchos de sus seguidores llevan tiempo deseando para el actor? Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que este romance ha capturado la atención de todos, y el público está a la expectativa de ver si finalmente Kerem Bursin ha encontrado el amor verdadero en Melisa Sabanc. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.